hola amigos amigas de youtube que tal estáis? bueno pues yo soy bituco uy que mejor traigo por aqui ahora ya se ve mejor no? seria como muy bajo como bien bueno pues yo soy bituco esto es de todo un poco con bituco no? y bueno hoy voy a hacer la critica de la pelicula The Way, Redemption aqui en España conocido como Regada Asesina bueno pues como critique anteriormente esto es una pelicula tambien protagonizada por Iko Uwais si recordais si habéis visto mi video anterior donde critico la pelicula en Berantau ahi os he explicado quien es Iko Uwais un poco quien es Iko Uwais no? y bueno esta pelicula es la segunda y la ultima hasta ahora protagonizada por el bueno la pelicula cambia muchisimo el contexto y el entorno bueno si en la primera pelicula el entorno de la cinta era un poco mas rural y tenia tambien un contexto pues en como decirlo social un contorno social la pelicula pues ahora la pelicula es distinta ahora lo que ocurre es que esta cinta tiene mucha mas acción pero ya carece del entorno social que carecia la anterior siendo esta pelicula The Wraith mucho mas digamos orientada a la acción orientada a las hostias a las hostias como panes la pelicula nos cuenta la historia de un grupo de fuerzas especiales unos policias unas fuerzas especiales indonesias algo asi como los SWAT pero malayos indonesios que van a un complejo a un edificio donde hay un terrorista ese terrorista tiene todo el complejo entero todo el edificio entero a su disposición y tiene capturados a unos a los civiles a los vecinos a los civiles que viven en ese edificio ese terrorista poco a poco los va matando a todos y se va deshaciendo de ellos entonces para ello se cuenta con las fuerzas especiales que van al complejo para poder derrotar a este terrorista pero digamos que la unidad terrorista no se le va a poner demasiado fácil porque digamos que su líder tiene una mano derecha un hombre de confianza llamado que es realmente el verdadero villano de la función verdadero antagonista de la película el tío que hace de MacDog también aparece en la película de Merantau es el señor con el que habla Iko Uwais en el tren cuando va a Yacarta en el tren al principio de la película es el mismo tío lo que pasa es que aquí tiene en vez de tener el pelo corto tiene el pelo más largo pero es el mismo tío mismo actor y bueno la película es una película frenética es decir es una película muy curiosa porque toma como referencia algunas otras películas esta película toma como referencia como base por decirlo de alguna manera Asalto a la Comisaría 13 o Asalto al Distrito 13 esa película de John Carpenter esa película que hizo en los 70 John Carpenter que luego se hizo un remake con Lauren Fishbur y Ethan Hawke como protagonista y bueno digamos que digamos que la película toma como base eso lo que ocurre es que en lugar de ser una comisaría la que se asalta es un complejo de edificios pero el rollo es el mismo vamos a ver SWAT tanto en la película de John Carpenter como aquí vamos a ver SWAT lo que pasa que son los SWAT de Indonesia no se como se llaman pero son las fuerzas especiales indonesias y bueno ahí se va viendo la película está bastante bien tiene mejor calidad esta película si ha salido en España cosa que Merantau no pero al menos esta se ha salido tiene una música compuesta por Mike Sinoda Mike Sinoda sabéis que Mike Sinoda es el rapero de Linkin Park ese cantante que aparece en Linkin Park y bueno tanto Merantau como The Rave está dirigida por el galés afincado en Indonesia Gareth Evans y cuenta también y cuenta también al igual que Merantau con el reparto de Iko Uais es una película de acción buenísima he leído un par de críticas sobre la película y la alaban muchísimo yo he visto la película un montón de veces y nunca me canso de verla es muchísimo mejor que Merantau claro está aquí hay más personajes hay más pasta hay mejor calidad de imagen que en la otra no tiene ni comparación con Merantau y esta básicamente es todo el rato acción es decir tenemos las primeras tres cuartos de hora pues nada un poquito de hablar un poquito a ver cómo salta en el edificio ¿no? y luego ya cuando empieza la acción cuando empieza por primera vez la acción ya no para ya no para entre tiroteos entre hostias y entre no sé qué vamos la película es frenética es una película frenética no para la acción no cesa la acción salvo un par de minutos las coreografías de artes marciales están mejor fabricadas y mejor hechas que en la película anterior y eso se nota muchísimo aquí Iko Uwais hace gran parte de las coreografías vuelve a enseñarnos otra vez el pencat silat y bueno las escenas de las escenas de coreografía son brutales las hostias que se meten tanto los SWAT como los terroristas es brutal y la escena final contra el malo de la película contra Mad Dog es más brutal si cabe no os voy a contar el final no os voy a desfilar el final porque es una película que esta sí se puede ver aquí en España o en Hispanoamérica y bueno es brutal la película es fantástica es una película de obligada visión es una película con una acción trepidante voy a caer en imagen bestial buenísima de verdad os la recomiendo Ico Wise nos demuestra una vez más que puede ser una gran estrella del cine de las artes marciales se va a convertir por lo pronto en el sucesor de Tony Jaa y esto cuando veis la película lo comprenderéis y bueno tampoco tengo mucho que decir de la película nada hostia se aman salva y ahí no se salva ni Dios ahí no se salva ni Dios y bueno el argumento es que tampoco cuenta mucho o sea son unos teoristas metidos en un edificio y tal van las fuerzas armadas las fuerzas especiales resulta que luego resulta que luego hay una familia un señor y su esposa en el edificio son los únicos civiles que quedan y bueno básicamente pues la película es eso la película es mucha acción mucha acción muy poquito argumento porque es una película de artes marciales obviamente y bueno ahí está The Raid Redemption enredada asesina como se llama aquí en España espero que veáis la película tenéis que ver la película y ya veréis cómo cómo la disfrutaréis sin lugar a dudas y bueno esto ha sido la crítica de Roy he comentado poca cosa he comentado muy poco porque la película tiene poco que comentar es muy difícil de explicar es una de estas películas que o la ves o por mucho que te la explique no va a tener mucho sentido es una película que tenéis que pillar que tenéis que ver porque os va a encantar de verdad si soy fan de las películas de artes marciales y del cine de acción no tiene desperdicio una banda sonora muy buena música compuesta con elementos electrónicos muy moderno todo la calidad de imagen la fotografía es oscura porque he dado cuenta que toda la acción es en el mismo escenario es un edificio entonces tiene muchos toques grises pero bueno la película merece mucho la pena la pena es algo oscura pero es una gran película así que bueno esto ha sido todo por hoy doy gracias por que veáis este vídeo gracias desconecto y adiós gracias